Somos un país lleno de talentos, una tierra musicalmente fértil, con una atmósfera cargada de creatividad y llena de sonidos que se quedan en el alma. Tenemos la materia prima y por eso abrimos las puertas de... La fábrica. Músicos de exportación desde Radio Almendra.cl y a través de nuestras emisoras asociadas. Conduce Helmut Loss. ¿Cómo está la gente de La Fábrica? Nosotros en febrero y a partir de este 2022, también en febrero, estamos con ustedes, o sea, 52 capítulos al año, sin vacaciones, porque la música no hace vacaciones y la causa por la música tampoco hace vacaciones. Y en febrero estamos estrenando un nuevo aliado estratégico tremendamente importante para nosotros que es www.trolee.cl, no trolee, trolee.cl. Ojo, una plataforma multimedia que es un emprendimiento porteño basado en la colaboración con multiplicidad de contenidos, multiplicidad de formatos, etcétera, etcétera. Nosotros estamos en la sección audios o podcasts, en el caso de La Fábrica, para hacer un programa de radio. Y a propósito de radio, ya antes de ir con nuestro invitado, que tiene harto que contar y que es un amigo ya hace altos años y un querido amigo. Saludamos a las 46 emisoras asociadas y se incorporamos a trolee, ¿cierto? 47. En 12 regiones, 35 comunas del país, con 83 retransmisiones semanales. Y desde www.radioalmendra.cl, nuestra nueva casa matriz nueva en el sentido de hace menos de un año, los últimos 7, 8 meses aproximadamente. Estamos junto al CEO, como se dice hoy en día, en la lógica gringa, ¿cierto? O el presidente ejecutivo de IGED Records, Germán Torres, que, a ver, nos conocimos Germán hace unos 8 años atrás, por decir algo, por ahí debe ser. Cuando la fábrica estaba comenzando prácticamente, e IGED, tu proyecto, el que tú lideras, estaba comenzando también. Bienvenido Germán, bienvenida a IGED, la compañía, el sello autónomo independiente, IGED, y el montón de cosas que tú, como hombre líder, ¿cierto? De la causa de los músicos en Chile, estás encabezando. Y hoy día vamos a revisar algo del catálogo de IGED. Diríamos el catálogo 2022, ¿o no, Germán? Bienvenido. Un abrazo. Hola, Helmut. Oye, qué rico poder estar acá compartiendo nuevamente con la fábrica, con todos los amigos y amigas auditores por todo el país. ¿Cómo ha crecido la fábrica también? O sea, qué lindo ha sido ver cómo todos estos proyectos, como nuestra causa, nuestras causas, han ido madurando y nos hemos ido acompañando de alguna manera. Esto ha sido una relación larga de aliados en el camino o en la batalla, según se quiera mirar. O sea, algunos consideran a la hora de hacer el diagnóstico, como bien sabemos tú y yo, como agentes del medio, de lo que podríamos llamar el producto cultural y en particular el musical y la escena musical chilena, más en particular todavía. Claro, o sea, algunos hacen un diagnóstico un poquito fuerte, duro, ácido, cortante, pero no es menos cierto. Ahora, es cierto lo que dice tú. Tanto la fábrica como IGED Records. La fábrica cumple 10 años, o mejor dicho, cumplió a fines del año pasado, 2021. Estamos grabando en el 2022, naturalmente. Vamos para los 11 años. Y, por otra parte, IGED Records, ¿cuánto tiempo lleva ya? 11 añitos, o sea, somos casi hermanos ya. Casi mellizos. Gemelos, qué sé yo. Casi mellizos, sí. Y es la segunda vez que tú presentas junto a nosotros en la fábrica Catálogo. Obviamente es un catálogo distinto del anterior del programa aquel, obvio. Creo, creo que es la tercera. Tercera, tienes razón, porque la primera fue presencial en la antigua casa matriz de la fábrica, que era radiocámara. Correcto. Ahí nos conocimos presencialmente, porque las otras dos veces, incluida esta, entre que han sido y están siendo, por la pandemia, digitales y con la telematía, el modelo telemático, todo eso. Oye, bueno, pero IGED es un sello rockero, eso, qué duda cabe. Aunque tú eres blusero como músico, te tecladista y blusero. Blusero, soulero y un poco clásico también. Pero el rock a ti te mata igual, te mata, y por algo estás al frente de este proyecto. Oye, buenas bandas. Voy a contarles yo así rapidito, con un panorama general nomás, las bandas, no los temas, que vamos a escuchar, porque es una sesión de catálogo este capítulo que vamos a escuchar, a diferentes bandas con diferentes temas musicales o canciones. Delta, bandasa, que ya es conocida fuera de Chile de todas maneras. Los desvalijados, que son muy singulares. Va a estar D-Walk, con su estilo. Los Carrera, también singularísimos. Lechuga, interesante. También Nicosomic, a mí me gustó mucho. Lo que más me gustó de todo lo que vamos a mostrar hoy día, Nicosomic. Pero que no lo sepan, para que no se les sube tanto el ego. Pero que lo sepan los auditores fuera de ahí, las auditores. Y Priapo, que ya estuvo en la fábrica en otro momento presencialmente en los tiempos de radiocámara, pero que ahora muestra material nuevo, evidentemente. Eso es la sinopsis, como decíamos, en mis tiempos. O el, ¿cómo le dicen ahora? El preview, el resumen, no sé. Qué sé yo. Un abstract de esta entrevista, ¿no? Claro, una cosa así. O como le diga la gente más joven hoy en día, qué sé yo. Hay otro término que no recuerdo, da lo mismo, pero es el adelanto. Y bueno, vamos andando el camino vos, maestro, si le parece. Hablemos de Delta. Si solo comentarte que el catálogo que mencionaste son parte de los lanzamientos que tuvimos el año pasado. Ah, ya, en rigor. Pero que también hay otros tantos artistas que están trabajando con nosotros, cosas que han pasado y cosas que vendrán. Nosotros ya tenemos acumulados cerca de 120 títulos en nuestro catálogo. Mira. Entonces, para que no se vaya a sentir algún artista por ahí que no lo mencionamos. 120 álbumes. Que tiene una casa grandota. En buen conto, 5, 20 álbumes de 120 artistas. Eso lo entiendo. O sea, bien, bien por eso. Viva el rock, en este caso chileno en particular. Con ejemplos que, como decimos, es un sello fundamentalmente rockero. Ya, gracias por la aclaración. En todo caso, igual tiene que ver con el lanzamiento del 2000. O sea, una cosa excede a la otra. Es como la marea. O sea, estamos en febrero del 2022 estrenando este capítulo. Y, por lo tanto, es como si estuviéramos en el 21 todavía. Recién nos acostumbramos al cambio de cifra. Así es. Típica cosa que le pasa a todos los seres humanos en su cabeza. Bueno, hablemos de Delta. Hablar de Delta no es difícil porque son una banda que ya ha estado en la fábrica presencialmente en su momento. Sabemos que hacen música en inglés porque apuntan al mercado internacional y son conocidos en el mercado internacional. Y son muy buenos. Y bueno, Delta, para mí, es un privilegio, un tremendo gusto poder estar con ellos. Que es una banda que se caracteriza mucho por el nivel de sus integrantes. Siempre cercano como al rock y al metal progresivo. Que han compartido escenario con grandes. O sea, por ejemplo, ahora hace poquito salió un recuerdo en Facebook de cuando telonearon a Dream Theater donde el mismo baterista Mike Porney los pidió a ellos que pudieran telonearlo. Bueno, una de las características de Delta es que no han tenido mucha suerte con poder encontrar a la persona que esté en el rol de vocalista. O sea, han sido muy permanentes integrantes de los vocalistas como que han ido rodando. Pero ya hace tres años ya que están fijos con Paula Loza, que es una cantante argentina tremenda, con una voz desbordante, y que parece que ya es como la persona definitiva. O sea, hace poquito han lanzado unos cuantos singles y se lanzó un álbum junto con Paula, que fue editado el año pasado. Y ahora estamos preparando nuestro aterrizaje durante este año, una gira que posiblemente sea Estados Unidos-México. Estamos ahí trabajando para eso. Oye, bueno, este es un tema un tanto vicioso. Es una talla, es una broma. Se llama My Addictions. Mis adicciones. ¿Quién no tiene adicciones? Además, las adicciones no necesariamente tienen que ser malsanas. Nosotros, tú y yo, tenemos como adicción la música, por ejemplo. Los que siguen la fábrica también. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. La gestión también. Ya, pues, vamos a ir con Delta. Bandaza chilena, conocida fuera de Chile. Y My Addictions. Mis adicciones. These are my addictions, out of control. Is this right or wrong? How am I supposed to know? Get what you don't need To fill your heart out of self. It's time to confess. You're doing it again alone. It's my love. I want to keep the faith. Oh, this is what I need To keep on standing still. A moment of delight is worth the life of pain. Don't question my life. I'm not in control. I'm not in control. I am out of control. For my addictions. I am out of control. Every time I feel I am under stress. I embrace sugar It's the only medicine I dare to take I pray for all the seduceses I sing for the sexual autonomy It's verification, a place to hide From fear of death It's for the best I wanna give that faith Oh, this is what I need To keep understanding still A moment of delight Is worth a life of pain Don't question my life I'm now in control My additions What is my life? What is my life? What is your life? I'm now in control I'm now in control I'm now in control ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, pero además se está dando hace, no sé, 5, 6, 7 años a la fecha tranquilamente en el Orbe, a nivel de la web y todas esas cosas, ¿cierto Germán? Sí, yo creo que tiene lógica por dos lados. Una, que es lo que más se podría pensar que tiene que ver con un tema como de vitrino posicionamiento, donde distintas bandas de distintas partes del mundo están haciendo música en inglés para una audiencia global, ¿no es cierto? Y ahí tienes a los italianos, los finlandeses, los suecos, los japoneses, los coreanos haciendo música, haciendo este rock o metal en inglés para poder entrar en las listas de reproducciones y poder acceder a oyentes de todo el mundo. Si tú ves una lista de reproducción en Spotify o en cualquier otra plataforma, es puro inglés, ¿no es cierto? Independiente del origen de las bandas. Claro. Y lo otro también tiene que ver, yo creo, con un tema más artístico, así como, no sé si te acuerdas, tú si tuviste Amadeus alguna vez, donde está esta premisa de que la ópera tenía que ser en italiano y llega Mozart a componer ópera en alemán, ¿no es cierto? Es verdad, sí, 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 en la película Amadeus, claro, sí, sí, o sea, ciertamente, sí, a ver, es una cuestión de fijación, no en el mal sentido, ni tampoco en el bueno, es una fijación, si todos tenemos, a ver, yo mismo que soy, me considero bueno para los idiomas y particularmente para pronunciarlos, soy bien purista en eso, entonces es entendible, es entendible, aparte que hay gente que siente que el rock tiene que ser en inglés, ahora lo más importante del rock es que es una actitud de vida, ¿o no es un tema? Tiene una sonoridad, el rock en inglés y el rock en español es distinto, entonces si hay una búsqueda artística por un lado o por otro, yo lo considero súper válido, siempre y cuando sea con autenticidad y que se haga bien también, es súper importante, y en ese sentido Delta por lo menos ha sido muy cuidadoso, incluidar mucho la fonética, las líricas, etcétera, porque cuando se hace mal ahí eso es un desastreo. Exacto, como dirían en Centroamérica, es verdad, es verdad. Vamos ahora a castellano, ¿qué tal si, no vaya a ser que nos pide el tiempo, no sabré yo, ¿qué tal si los dos siguientes que son en castellano, los dos siguientes temas, las dos siguientes bandas con una canción cada una en el catálogo de Iget Records, 2021-2022, digámoslo así, y vamos a ir entonces, y después hablamos de ellos, ¿sí te parece? Hacemos la semblanza a la vuelta, como en la cueca, a la vuelta, déjalo morir con Desvalejados, bien interesante, y por perderme con D-Walk, más interesante todavía, son artistas del catálogo Iget Records, estamos con Germán Torres Sucio, su director ejecutivo, ahí va. No te deprimas cada vez que algo se acaba. No mires para atrás, ni para abajo Si ya no da para más, mejor déjalo morir Ya no lo fuerces a seguir, déjalo morir Y cuando te arrepientes no puedes ni dormir Todo lo que hiciste va a quedar ahí Si ya no da para más, mejor déjalo morir Ya no lo fuerces a seguir Si ya no puedes más Y cuando vuelve te pida más, déjalo morir Si las flores están marchitas es inútil regar Y cuando llegue el día lo tendrás que entender Ya no lo fuerces a seguir Si ya no da para más, mejor déjalo morir Déjalo morir Déjalo morir Déjalo, déjalo morir Ya no lo fuerces a seguir Día de Nocturne Día de Nocturne Día de Nocturne Día de Nocturne ¡Gracias! ¡Gracias! Por perderme, no tengo miedo de contra la corriente Luchando sin voltear siempre de frente Dejando atrás la sociedad inerte Que te quiere dominar, pretende Deje atrás mis sueños y comience Una vida como la mayoría tiene Dinero y más dinero ellos entienden Como la felicidad Yo crearé mi camino y aunque he perdido Mi múfila es mi corazón Y aunque no tenga un destino bien definido Siempre estará el sol Si estás cansado ya voy a ver tanto caminar Sintiendo que no puedes avanzar Porque a tu espalda va el peso de la sociedad Quizás ya sea momento de dejar atrás Todo lo que te imponen los demás Es hora de luchar por tu felicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo crearé mi camino y aunque he perdido Mi brújula es mi corazón Y aunque no tenga un destino bien definido Siempre estará el sol Si estás cansado ya de tanto caminar Sintiendo que no puedes avanzar Porque a tu espalda va el peso de la sociedad Quizás ya sea momento de dejar atrás Quizás todo lo que te imponen los demás Es hora de luchar por tu felicidad Si estás cansado ya de tanto caminar Sintiendo que no puedes avanzar Porque a tu espalda va el peso de la sociedad Porque a tu espalda va el peso de la sociedad Quizás ya sea momento de dejar atrás Todo lo que te imponen los demás Es hora de luchar por tu felicidad Ahí sonaba por perderme con D-Walk Y justo antes, pegadita como decimos en radiofonía Los desvalijados nos cantaban Déjalo morir Catálogo y Head Records 2021-2022 Germán Torres, músico y ejecutivo de este sello Fundador de este proyecto Que ha crecido prácticamente a la par con la fábrica Bien significativo lo que decía Germán Anzendardo Somos algo así como Si somos en mano Como el viejo comercial El manján, no sé cuánto Mellizos separados en la cerca Claro, es una cosa así Es muy simpático como se dan las cosas en la vida Pero bueno, vamos a lo que escuchábamos D-Walk y desvalijados ¿Qué onda por decirlo así? Sí, bueno, D-Walk es un proyecto bien interesante Que, bueno, ellos tienen mucho tiempo Pero ahora ya se han puesto muy serios Respecto a la música que están publicando Y lo que escuchábamos es prácticamente un estreno Adelanto de su primer disco de estudio Y este lo estrenamos por ahí por diciembre del año pasado Así que es lo más fresquito de lo que estamos escuchando ahora Banda G-Metal muy talentosa de Illapel Illapel, qué bien Claro, claro Y bueno, y lo otro desvalijados Es un proyecto que yo le tengo mucho cariño Es una fusión chilena-argentina Muy ligada al rock y al blues Que tuve el encanto de poder coproducir Junto con Carlos Albarracín, más conocido como el Dr. Rock and Roll Claro, entonces entre ambos, entre los dos produjimos este disco de 10 canciones Que además tuvo la gracia de haber sido nominado uno de los mejores discos del año Por la Radio Futuro Y veamos qué es lo que va a pasar también Y invitamos a los auditores también a que puedan ver el video El video, que es casi como ver una película Se parece a Tarantino, decía por ahí en los comentarios Y cómo lo buscan Para que se hallan a YouTube Para que se hallan a YouTube Y busquen, déjalo morir Sí, déjalo morir Perfecto Muy buen dato, muy buen dato Bueno, cuál es el balance Pasándonos un rato Al tema de IG Records O volviendo a él ¿Cuál es el balance que haces tú, Germán De estos 11 años ya que lleva el proyecto? Vuelvo a decirles a ustedes que escuchan Que yo conocí a Germán Torres Cuando el proyecto estaba recién comenzando Y por eso que nos tenemos mucho aprecio Mucho cariño Porque, en fin Son cosas que es como cuando uno ve No sé, al hijo de alguien Chiquitito Y después lo ve muchos años después Uy, yo lo vi cuando era chico Gracias Yo a Helmut todavía no le conocía Ni la barba larga, ni la colita Y que... Ciertamente Yo estoy de colita y de barba larga Sí, de verdad Bueno, ha sido Ha sido apasionante En verdad Creo que ha sido un camino De... De harto aprendizaje De harto ensayo y error Que creo que lo seguimos manteniendo De todas maneras Creo que se ha ganado Un posicionamiento El sello La otra vez llega Hay gente que dice No, pero ustedes saben Cómo es la industria En verdad Quien te diga que sabe Cómo es la industria Es porque se fumó uno bueno Porque siempre estamos aprendiendo Estamos aprendiendo cosas nuevas Pero... Pero sí Creo que estamos Aportando con nuestro Granito de arena Al desarrollo Del rock Del metal chileno Muy de la mano De la asociatividad También Junto con Otros gestores Bueno Creo que Todo lo que ha significado Y mi Chile También es muy Ha sido muy significativo Para el sello Estar ahí unido Claro La industria musical independiente Ni les cuento La cantidad de proyectos Con los que está relacionado Hermano A estas alturas Lo que pasa es que Hay gente Mira Este es un tema Como dice la gente joven Hoy en día Es tema Lo siguiente Dos puntos En el mundo del arte Son pocos Los que tienen cierto perfil Ciertas competencias Ciertas habilidades Que después se convierten En competencias Y que se relacionan Con ser ejecutivo O sea Ejecutivo de sello Por ejemplo Con ser CIOs O sea Los que están a cargo De todo el buque Los que hacen difusión No todo el mundo De los músicos En este caso Tiene esas capacidades Habilidades En fin De manera tal Que ser músico Como es el caso de Germán Y además Tener estas competencias Como le dicen hoy en día Los ingenieros comerciales No es menor O sea A los músicos Les hace falta eso Porque son muy pocos En el teatro pasa lo mismo Como en otras áreas Del arte igual Si yo hubiera sido actor Por ejemplo Que hubo una de mis vocaciones Asustadas Habría sido seguramente Me va a hacer Me va a hacer sonrojarme Pero bueno Efectivamente Claro Como le comentaba Antes Estaban estos Cerca de 120 discos Más o menos Yo creo que una de las cosas Significativas Que nos pasó Hace como dos años Más o menos Y que ocurrió Justamente En Viña Por allá cerquita Que Mi primera actividad Como presidente De IMI Chile Fue un panel Que se hizo En el Miramar Hace exactamente Dos años Y ahí tuvimos La oportunidad De compartir En ese panel Con Paola Ruiz Que es la encargada De Warner Music En Chile Y Y bueno Nos empezamos A relacionar Nuestras dos Empresas Iget y Warner Hasta que finalmente Logramos un acuerdo De distribución Y marketing Con ellos Y eso Creo que fue Un punto Crítico En la carrera De desarrollo Del sello Porque de pronto Todo esto Que se dice Que es lo que le falta A la música Que es difusión Distribución Etcétera Como que ya Ya lo teníamos Ahí a la mano O sea Podíamos Pero lo reforzaron Fíjate que O sea Lo teníamos Junto con Warner Digamos Más Aparte del equipo Que tenemos En el sello Que yo estoy muy orgulloso De trabajar Por ejemplo Con Verónica Espinosa Que tú la conoces Que es una de las De las periodistas Más secas Que hay en Modern música Y particularmente Rock en Chile Y de pronto Estábamos en las listas De reproducciones Junto con otros Artistas de Warner Algunos tipos Que estaban recién partiendo Como ACDC Como Iron Maiden ¿No es cierto? Entonces Total Claro Claro Entonces de pronto Nos vimos en esa posición Y dijimos Oye acá la gran diferencia Que hay ¿Cuál es la diferencia Entre nosotros Y lo que puede ser Easy Y lo que puede ser Es el producto Está en la música O sea Hay espacio Hay espacio todavía Para poder mejorar Excelente Buena cosa Y nos concentramos en aquello Y yo creo que ha sido Una buena decisión Sentimos que nuestros Nuestros discos Cada vez les está yendo Un poquitito mejor ¿No es cierto? Y porque la búsqueda Artística y técnica Ha sido bastante Más incisiva O sea Un puesto Como más atención A ese Me parece O sea Una cosa no quita La otra Como dicen las abuelitas Una cosa no quita La otra Sigue siendo música Independiente Autogestionada Pero con El apoyo Del CELA En este caso Head Records Con las redes Que el CELA Ha generado En torno a otras asociaciones Otros proyectos Asociativos en general Y claro El artista sale ganando Oye bueno Sigamos con la música De nuevo De aparcito Porque si no Después llega El famoso tirano Llamado a tiempo En radio Vamos a ir con Los Carreras Y un tema Que se llama Nash Y pegadito Va a ir Lechuga Como banda Con Spiral Clock O sea Reloje en espiral Tremendos temas Que se vienen Hagamos la misma Hagamos la misma Bueno Uno en castellano Y el otro Instrumental Más instrumental Que otra cosa ¿Cierto? El de Lechuga Claro Y bueno Bueno O sea Escuchen Lo voy a decir Popularmente Escuchen de lo bueno Ahí van Los Carreras Con Nash Pegadito Spiral Clock Con Lechuga Un niño Sobre la marcha Tu alma pura Patria intacta Desierto Sobre la piel Botas Sucias Tierra Metralla Las bestias Llegaron Hambrientas Lamiendo La sangre Del horror Patearon Mataron Y aun Todo dolor Valientes Soldados De la traición Cuando vuelvas De la nada Honraremos En tu mirada Cuando vuelvas De la nada Honraremos Tu orgullo Tu orgullo Y valor Michel Natch Dijiste no De acero Madera Sal y sol Tu vida Cambio Un niño gigante, montaña, nieve, pueblo, sangre Cuando vuelvas de la nada, honraremos en tu mirada Cuando vuelvas de la nada, honraremos Tu orgullo y valor 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 ¡Gracias por ver! 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 material del bueno, tenemos dentro de las cosas que están en el horno, bueno, se viene el disco completo de D-Walk, se viene también disco con Priapo, vamos a empezar a trabajar también con alto voltaje, también se viene un material, también con el mismo Víctor Escobar como solista, que es el vocalista de alto voltaje, estamos haciendo algunas cosas, hay proyectos bien interesantes que en este minuto se están cocinando, Suburbios también, que lanzó algo el año antepasado, y ahora estamos trabajando ese material, y veamos que otras cosas también se podrán venir durante el año, y hay harta sorpresa de artistas importantes del rock que los seguimos rescatando, esperamos también poder retomar con la actividad en vivo, por lo pronto ya, como te comentaba, tenemos ya programada gira con Lechuga y con Delta, México-Estados Unidos, posiblemente por ahí por mayo, y por otro lado, algo muy lindo que nos toca, es que tenemos ya varios compromisos a hacer conciertos en colegios, referente ya a cosas que se venían programando para el 2020, 2021, 2022, y todas esas cosas las vamos a tener que hacer el 2022, esperemos, entonces... Perfecto, de ese proyecto me he enterado por las redes, sí, es un proyecto con un sentido social. Sí, probablemente vamos a hacer entre 12 a 15 conciertos en colegios este año, así que es una de las cosas que vamos a estar más metidos, así que no sé de dónde nos va a quedar tiempo para poder hacer todas esas cosas. Pero de alguna parte va a salir. Bueno, y cómo sigo... Lo bueno es que hay buen equipo también, así que... Sí, y cómo sigo a Head Records, donde escucho sus músicos, sus bandas, qué sé yo, sus artistas. Bueno, de partida en la página web www.hichesrecords.com, ahí pueden encontrarnos, y sobre todo en redes sociales, en Instagram, en Facebook también, y bueno, escuchando programas amigos como La Fábrica, ¿no es cierto? Y ahí siempre gracias a la gestión de prensa que hace ahí nuestra amiga Verito. Sí, me pongo aquí también, pues la Vero tremenda, profesional. Oiga, maestro, entonces nos vamos a ir, no sin antes, como dicen los viejos, no sin antes, los viejos digo yo, estoy viejo ya, mencionar, a darle una pincelada a Nicosomic y a Priapo, para que después suenen, y obvio terminamos con música como es típico en La Fábrica. Bueno, Nicosomic es un muy lindo proyecto que también me tocó producir y ver cómo nacer muy desde cero, que es, bueno, un rock medio japonés, como esto de los openings, que son como estas las aperturas de los monitos, es como esa onda. De hecho, esta canción que vamos a escuchar ahora tiene un muy lindo video hecho con stop motions, con figuritas, distintas figuritas de acción que las pueden buscar ahí en YouTube. Fíjate que con este tema ellos estrenan su carrera, y de alguna forma después estaba sonando y dando vuelta en video en MTV Alemania. Así que a ese nivel de posicionamiento, bueno, y tú mismo dijiste que es de las cosas que más te haya gustado, entonces se ve que tiene buena, tiene proyección. Y la primera voz, me encantó la primera voz. Sí, es muy musical y justamente estamos produciendo su disco ahora, tienen también un EP, así que para que lo busquen en Spotify también, Nicosomic. Y bueno, y la otra banda que no requiere presentación, que son los Priapos, ellos, bueno, el cantante es de por allá de Valparaíso, ¿no es cierto?, el Ivo. Sí, estuvieron en la fábrica y grabaron acústicos en los estudios de, en ese entonces, Radio Cámara, que era la radio que albergaba. No, tremenda banda, sí, vamos a escuchar ahora un cover que se llama Los Momentos de Gatti, que este sí cuenta con la venia de Gatti, no como otra versión de la canción. Y que respeta, yo diría, el espíritu hippie, para decirlo así, de la canción original. Y bueno, y para los que quieran saber también, estamos justamente produciendo un disco de temas originales que, bueno, Priapos es una banda que ha hecho su carrera muy en vivo y que ahora nos estamos poniendo un poquito al día con poder registrar todo ese material para que la gente lo pueda escuchar cuando quiera y donde quiera. Pero de momento les dejamos también ahí Los Momentos, que también tienen un muy bonito video que anda por ahí dando vuelta, Priapos, Los Momentos. Perfecto. O sea, hay que decir al final del programa que IGET Records, a través de su CEO Germán Torres, con su catálogo 2021-2022, contándonos cosas que tienen preparadas como proyectos por desarrollar en el año 22, ¿ya? Y con actos artistas, con Delta, con Desvalejados, con Divo, con Los Carreras, con Lechuga y para cerrar con Nicosome y luego Priapo, estuvo en la fábrica. ¡Gracias! 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 Tu silueta va caminando, con el alma triste y dormida, y a la aurora no es nada nuevo, pa' tus ojos grandes y pa' tu frente, y al cielo y sus estrellas, se quedan humudos, lejanos y muertos, va tu mente. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera Que el futuro, que cuando grande, ahí murieron ya los momentos Semblaron así su semilla, y tuvimos miedo, temblamos, y en eso se nos duele la vida Cada uno encerrado a sus dioses, producto de toda una historia Los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan Candados, letreros y rejas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Cerramos por hoy las puertas de La Fábrica Músicos de Exportación Y nos comprometemos a seguir sorprendiéndoles en nuestro próximo capítulo Desde RadioAlmendra.cl Productor y anfitrión, Helmut Loss Es una coproducción de La Fábrica Y RadioAlmendra.cl 1948 LLEGA Los modelos de las puertas de la protesta de la noche LLEGA La CERCELOS weather El flujo de 트레 directed al l regional Gracias.